Yo sé que todos los barrios Y el único que faltaba era el de la taroní Yo sé que todos esperaban que cantaran como es El ritmo de la cancaya que sirve para gozar ¡Ay, qué bueno! Yo sé que todos los barrios Tienen ya su aguantón Y el único que faltaba era el de la taroní Yo sé que todos esperaban que cantaran como es El ritmo de la cancaya que sirve para gozar ¡Ay, qué bueno! Pero que mira, cosita buena, vamos a comer con manteca Arroz con manteca, arroz con manteca Que no, 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 que no Oye, que mira manteca Arroz con manteca, arroz con manteca La muchachita es gente que quiere comer con manteca Arroz con manteca, arroz con manteca Pero que mira, mami, manteca, mira Manteca para gozar, pamita buena Arroz con manteca, arroz con manteca Arroz con manteca, arroz con manteca Arroz con manteca, que no, 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 no Oye, que mira, manteca, arroz con manteca Arroz con 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 manteca, arroz con manteca ¡Gracias! 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 Oye, mira, mira, con esa vaina, pero que mira, marrón con manteca, marrón con manteca, marrón con manteca. Oye, que mira, yo que no digo, vamos a comer con manteca, marrón con manteca, marrón con manteca. Para, para, para. Para, para.